¡Buenos días! Hoy, especialmente en el Día de Villalar, reivindique la existencia de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Me resista a aquellos planteamientos que entienden que hay que acabar con un modelo que ha sido básicamente positivo también para nuestra tierra. Y por tanto, este es el momento del compromiso para continuar, para mantener y para mejorar. Y eso requiere que en España demos ese debate, ojalá sea un debate que pueda coincidir con el momento de la recuperación económica. Gracias por ver el video.